Profundizar en el pasado para curar las heridas es el objetivo de las denominadas Comisiones de la Verdad. El proceso ya ha sido experimentado en algunos países latinoamericanos y pretende ser aplicado para el caso de Colombia. Para ello se presentan diversos retos. El tema fue analizado en la Universidad del Norte. Para mí lo más importante es restaurar las voces de las víctimas, que muchas veces durante un conflicto, un sistema del estado terrorista, un problema de violación de derechos humanos masivas, las víctimas de la violencia no tienen voz, no pueden, sus historias no son recordadas y no son legitimadas tampoco. Entonces para mí ese proceso lo más importante es que las víctimas tienen derecho de definir la historia y definir la memoria colectiva. Las experiencias previas de estas comisiones han buscado que las víctimas de la violencia sean reparadas. Sin embargo, la tarea resulta compleja. Siempre cuando hablamos de reparaciones o justicia, eso es algo un poco más difícil y más complicado que solo la comisión de verdad. Y tenemos que tener juzgados, tenemos que tener otras cosas para ayudar a este proceso. En Colombia el tema tiene muchos interrogantes aún. Desde el punto de vista de Rachel May, es necesario definir el lapso de tiempo que abordarían las investigaciones. El asunto cobra importancia frente a la reciente ley de víctimas sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.